Cambié de línea A ver si está mejor Ahí más o menos Sí, esto está mejor Enciendo que no te bote Está mejor Tengo como tres internet aquí Ninguno de los tres sirve, gracias Enséñanos la sombra otra vez Deja ver Mira, mira Que ella me dio un golpe ahí, mira Fue un golpe, fue un fin de labio viejo Que tenía ahí Que dije, déjame ponerme esto en los En los párpados, se ve bonito en fotos Y gira en video Pero ya Bueno, señores Tenemos aquí a Yaisa Jiménez La autora de Ritual Papaya Yaisa recibe En Santo Domingo, en la República Dominicana Pero pronto estará Por aquí en los Nueva York Porque ha recibido Un scholarship de NYU Para hacer su MFA En literatura en español ¿Verdad? En creative writing Spanish creative writing ¿Verdad? Sí Estamos muy contentos De que muy pronto La vamos a tener por aquí Eso quiere decir Que vamos a tener Un tro de eventos Y colaboraciones Con Yaisa Donde la van Van a poder disfrutar De ella Personalmente Sí, la idea La idea Es Volvernos locos Y comenzar a crear Porque eso es Eso es lo que toca Y ahora con todo lo que viene Para encima de la gente Creo que el arte Es lo único Que nos va a salvar Y creo que la literatura Es lo único Que nos va a dejar Como Un mejor sabor De vida Porque esto Ahora mismo Está terrible Y creo que Lo único Que va a lograr Como que uno vuelva A sentirte como antes Exacto Muy de acuerdo contigo Ahora Me voy a callar la boca Y te lo voy a dejar Todo a ti Para que tú hagas Lo que desees Si quieres hacer Un performance Si quieres leer Básicamente Yo tengo Yo tengo Una Una pequeña actividad Que quiero Que básicamente Escuchen Y me apunten En el En el chat Lo siguiente Esto es un cuento Que viene para el nuevo libro Es un cuento Que está en pañales Obviamente Pero es un cuento O sea Tiene la particularidad De que trata Sobre una doña Que es bastante Malapalabrosa ¿Verdad? La doña La doña no es fácil Pero Es un cuento Que yo adoro mucho Porque la idea Tiene conmigo Muchos años Y que poder Concluirlo para este libro Fue algo Algo que me Que me animó mucho Y quiero que Para los que se van uniendo Vamos a Yo voy a durar Quizás cinco minutos más Hablando del proceso Del libro Para que se unan Los que puedan Y Necesito que me hagan Un favor Si escuchan Alguna mala palabra Aquí Que ustedes no hayan Escuchado nunca Ustedes la van a escribir En el chat En el Cosa de los mensajes Si hay una Que ustedes nunca Han escuchado Es Será bueno Tener ese registro ¿Por qué? Porque quiero Literalmente Es algo Porque yo quiero No tiene otro Más lo hable De ahí Es algo Porque a mí me sale De las gónadas Como dice una amiga mía Que ella vive diciendo Que te salga de las gónadas Pues entonces Básicamente eso Con el nuevo libro Ha sido un reto grande Porque la narrativa Todo el que Entiende Cómo va la narrativa No es fácil Es sencilla Pero es un camino Yo no recorro Porque esto es básicamente Un vicio O sea La literatura Es algo Por suerte Es un vicio Y no Porque no te daña Pero esto Te vuelve Muy metido Muy metido Muy metido En esto Y te vuelve Como constantemente En búsqueda Y con este libro Me ha pasado Que yo no puedo Estar tranquila O sea Yo siempre estoy pensando En historias Siempre estoy pensando En gente Siempre estoy pensando En situaciones Que se puedan crear Y son situaciones Cotidianas Con esta señora Que se llama Benedita Ella es La representación De todas las mujeres Rudas De nuestro país Que han sacado Adelante Literalmente En nuestro país Completo Pero que no son Fáciles de tragar O sea No son mujeres Que te van a decir Que van a estar Compañitos tibios Contigo Van a ser todas Siempre van a tener Su ladito rugoso Rasposo Y lo bueno Es que existen Porque son gente Que aterriza mucho Y que ayuda mucho A que la gente Deje sus pendejadas ¿Verdad? Señores Repito de nuevo Lo que yo necesito Que ustedes hagan Es que escriban Si escuchan Alguna mala palabra Que no han escuchado Antes en su vida Que le escriban Ella dice Malas palabras Muy comunes Pero hay algunas Que son Un poquito particulares Entonces Para la cocina No me gustan El bodegón En uno Está mal bordado Y el otro Tiene un maldito Más feo Que el diablo Bailando reggaetón O algún tipo De baile Sinvergüenza Esa es En el que hay que Hay que poner Yo creo que Culebra Me ha vendido Hasta los restos De su piel La última vez Que la cambió Yo sé Que el roba Pero que mal El roba No creo Que se pueda Vivir de ser ladrón Robando pendejas De esa categoría Dime tú a mí Un cortador De vegetales Gringo Como que un dominicano De verdad Se va a poner A cortar A cortar Un maldito tomate En una vaina Que después Hay que fregar Déjame dejar De pensar En ese santo Y ponerle atención A Moisés Que acaba de llegar Pero es que Diablazo Me tiene Al coger la loma Con sus críticas Ese hijo mío Si habla mierda Yo soy su ma Y coño Él no tiene que decirme A quién le compro Y a quién no Porque ahora Se metió A empresario Se le olvidó Que esta casa En San Carlos El primer piso La segunda El cuartico De la tercera Lo construí yo Ni mai Ni hermano Ni pai Ni primo Ni marido Ni calieseando Ni cuereando Ni bebiendo Ni fumando Él jode Jode con que no le gusta Ver vainas robadas En la casa Vio las pilas Con letras chinas Y se dio cuenta De una vez También la batea Que sabe que no es mía Porque esta vaina Verde mierda Caballo Yo no la compraría Jamás Se le salió Un coñazo Bien duro Cuando vio en el baño Las toallitas Que decían Cabañas La complacencia Y él sabe Que yo desde su pai No he dado Ni un solo golpe Barriga Mi hijo Desarme esas maletas Antes de comenzar A hablar Toda esa mierda Que te hacen coger Un avión Para venir a hablarla Aquí En mi casa En mi isla En tu barrio No notaste Que todos los vecinos Pintaron su casa Termina de desempacar Para que saludes A la gente Que te vio hasta el bim bim Cuando tu andabas De arriba para abajo En cuero En esta misma calle Comprarle sus vainas Ese estratégico Comando Que te lo es loco Tiene 10 años Entrando por esa puerta Pidiendo permiso Trayendo su venta Tracando con pestillo Y candado Cuando sale por la puerta Diciendo Dios me la bendiga Doña Benedita Anda el diablo Mira donde viene Culebra Con una funda De rayita Yo espero que él Se la lleve solo Y me la deje en la mesa Y salga por esa puerta Rápido Que yo lo conozco Yo le estoy viendo la cara Esa vaina No fue una tracadita Común Ay no Pasa mi hijo Y no me deje La puerta abierta Moisés Saluda a Culebra Mira que la piedra Lo tiene flaco Pero está vivito Y brujulado En la calle todavía Ay mira Dejó la funda En la mesa Y está abriendo Esa vaina Para explicarme Lo que me va a vender Y hambre Tenía que hacer Moisés aquí Para que a Culebra Se le ocurriera Traer esa vaina Una carne sazonada Y mal sazonada Porque a quien carajo Se le ocurre Ponerle el licito Gutoso entero A una carne Llena de pecuezo Como siete pedazos De sopita Y un diente de ajo Mal majado Cualquiera le manda Para traer Con el mismo Culebra Un pilón carajo Para que aprenda A majar el sazón Como va Bien majo Aragán Y que son Los muchachos De ahora Si no con una licuadora No quieren cocinar Está en el campo Que hay que mandarlos Y soltarlos Con un fogón Y palo Pollo crudo Arroz Arroz El saco Para ver Si a morirse De hambre Que van Todito Bueno Ya empezó Moisés A bociar Y solo le falta Prometerle Una pela Culebra Pero es que Moisés No aprende ¿Cómo se pone Una frecuencia Con el ladrón Más tecato Del barrio? Me faltó Como que algo Con ese muchacho Sí Porque 19 años En San Carlos Se le fueron A la mierda Con 8 años En Estados Unidos Se fue a buscar Dique Mejor Vida Y lo que hizo Fue volver Como una máquina De hablar plepla Es que no Todos los cuartos Se ganan Caballo ¿Será que Él se pone A lo mismo Ya? Porque eso De estar Reclamándole A un tipo Como Culebra Es un chipeo De gente gringa Nada más Nada más Un gringo Se pone A estar de agentado A hablar fino Frente a un tipo Con un colín En la cintura Del pantalón Mierda República Lo estamos Perdiendo Mira Mira Esa maldita Vaina Ahora este cara El culo Está sacando A Culebra Para la galería Dice que a pelear Y yo con esta bata Puesta Un trapo De casa Yo no puedo Salir así Ay no A este le van A dar un susto Culebra no es loco Va a matar a un hijo mío Pero que me lo suste Sí Que me lo alebre Que a ver Si se desapindeja Me lleva El diablazo Míralo insultando A Culebra En inglés Yo me voy A parar De esta silla Nada más A escuchar A ver si es verdad Que él le está diciendo Tu maldita madre A Culebra Como lo dicen En la película Yo me río Para no llorar Caballo Ahí está Mi hijo Saliendo para la acera Con el tecato Más rabia del barrio Y mi hijo Está goceando Le dije Motherfucker Culebra Culebra se la pasa Acechando las películas De telemicro En la televisión Del nieto de Jacinta Que hasta Terminator Y los doce monos Dieron en estos días Él sabe Lo que le están diciendo Ay coño Cuando viene a verme Lo malogra De verdad Déjame ver Si veo mejor Por la ventana Ok Culebra se está sobando Cerca de la hebilla Del pantalón Pero eso No es señal De nada Porque él se sobra El colín Igual que se sobra La bolsa Puede que nada más Se esté calmando No puede ser Yo no me lo creo No Eso no es verdad No Es que esa vaina Es una nubatada básica Ay no Así no Mi hijo ¿Qué tú haces Agarrando un peñón De la galería Al mismo tiempo Y al mismo tiempo Amenazando en inglés A un tigre Que de seguro Está drogado Desde la madrugada Mierda Perdió el tigueraje Este muchacho Y lo que agarró Fue una versión Padre Rogelio Del asunto Qué vergüenza Comando Si yo no salgo De aquí Lo va a apoyar feo De eso yo estoy segura Yo con este dolor De rodillas Voy a tener que salir A darle a los dos Con el bastón A ver si dejan el relajo Medio barrio Escuchando a ese Come mierda de Moisés Diciéndole Vainas finas A Culebra Y Culebra Está rascándose el brazo Míralo Volteando la mirada Y diciéndome Con los ojos Doña Es porque hijo suyo Que yo no le doy su salsa Y yo sé Yo sé Que es porque hijo mío Ay Culebra está Sobando el colines Mira el mango De ese puñal Saliendo de ese pantalón Y si me lo mata Ay Moisés Moisés Le acaba de mandar Una piedra Atrás Culebra Y está Cerquita Cerquita Mira Si yo sabía Yo sabía Que uno se le iba a pegar Son más de 10 años Que usted tiene Sin tirar una Sin jugar vitilla O tirar una piedra Amigo Yo Ay Coge otra piedra Ay Él como que va A volver a tirar Ay coño Tiró de nuevo Ay Dios mío Donde que este tabata Para ponerme encima Que se me están viendo Todos los pés Fere cagas Carajo Ya es hora De llegar a la galería Y con este paso Tortuga mío Cuando viene a ver Llego después de que Culebra Después de que Culebra Me rebale al gringo Ya Culebra Está sacando el colín Mejor me doy rápido Va por encima de Moisés Y yo solo puedo Bocear Gritar duro Carajo Culebra del diablo Dejen el relajo El hombre no me escucha Está encima de Moisés Y le está apuntando Al estómago Por ahí es el hígado ¿Verdad? Él tuvo problemas En el hígado Me acuerdo yo Y si lo pucha Por ahí se me muere Ay 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 La galería está lejos Ay Ay Y yo estoy lenta Bueno Arratrándome Ya estamos aquí Llegamos A resolver Miren par de hijos De su maldita madrina Los dos Me dejan el maldito relajo Se me separan Carajo Culebra Tú vas a matar Tú vas a matar Hijo mío Tú te estás volviendo loco Maldito tecato del diablo Moisés Coño mal parido Tú eres quién Para molestar a mi visita Tú estás en mi casa ¿Eh? Aquí se respeta La gente Que yo lo dejo pasar Por esa puerta Si yo le digo a usted Que Culebra es bienvenido En esta casa Entra Saluda Como la gente Carajo Y se me recoge de una vez Si no quiere hablar Con mi visita Pero saluda Como la gente Carajo Y me dejan de hacer Y me dejan hacer Mi maldita vaina Que son 70 años Llevando la fiesta en paz En este barrio Con todo el mundo Respetando mi derechito Conmigo Para tener ahora Que aguantar A que ustedes Balsa de sinvergüenza Me vengan a joder Mi maldita paz Ahora mismo Están dando la novela Y yo no me la voy a perder Por tener que estar Dándole bocha A gente grande y vieja Que saben bien Lo que hacen Se me separan Coñazo Y los dos No se me vuelven a embrujar De esta manera Y menos en mi galería En mi acera Y en mi calle Y habla Muy bien Entre pa' su casa Muchacho atravesado ese Así es que le sube La presión A una fácil Y después Andan llorando A su madre Y nada Déjame guisarle La carne a la perra Y mira como me mira El mocoso De ese de 40 años Hay que estar viva Para ver vainas Y de nuevo Que fue estratégico Comprar la carne Comando Pero este gringo Cocotero A mi no me va No va a cambiar Que culebra Sirva de algo Para la próxima Y vea si se topa Con un cuchillito bonito De un tal mantequilla Que sea igualito Al que yo vi Por televisión Benedicta 70 años Macana de San Carlos Molleta de la vida Ese cuento Está basado Literalmente En algo que hizo Una abuela De un amigo Muy querido Que ella Le compraba Al ladrón del barrio Para que no robara En su casa Si él venía Con una carne guisada Una carne sin guisada O sea una carne cruda Ella se la compraba Se la daba A la perra Si él venía Con una pila vieja Ella se la compraba Se le daba Hasta 50 pesos Por la pila Y le daba Para su Porque normalmente Esas personas Buscan dinero Para drogar O sea es una realidad Y esa señora Así aseguraba Que Culebra Nunca 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 Robara En su barrio Lo robara En su casa Y robara Robara en el barrio Normal Y robara en su casa Pero nada Es uno de los cuentos Que van por el nuevo libro Benedicta Es una doña Como nosotros Conocemos muchas Y Gracias Gracias al cielo Ella existe Porque ella que ha puesto Régimen En esta vida La verdad Cuando ellos echaban Esos boches Fuertes Contundentes No había forma De que nadie Se quedara haciendo Lo que estaba haciendo O sea Tenía que Para tu casa Obligado Y nada Gracias 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 Señores Si ustedes tienen Alguna pregunta Denle Abajo Donde está El question mark Ajá ¿Cómo se dice Question mark En español? Signo de interrogación ¿En qué tal? Y ahí Alguien tiene interrogación Sí Abajo Para así Poderle hacer Para así Ver las preguntas Y que no se pierdan En los comentarios Ya Isa No lo quiere hacer Un performance Lo tanto que tú Compartes En Instagram Yo tengo aquí A Berenice A Ibelice No Berenice Ibelice Dice Magnolia Que a ella le encantaría Que eso fuera una obra Mira Mira que está Gracias Gracias Manolia Gracias De verdad Estamos viendo Yo le comenté A una amiga Dramaturga De aquí Isabel Spencer Y ella Y ella está En eso Está en La Doña Y está en otro Que se llama Batalla de Alabanzas Que también es Un cuento Es parecido Pero es Mucho menos plebe En realidad Porque estas dos señoras No se dicen nada Pero si es un cuento Que a mi me gusta Mucho también Me gusta bastante Estoy abriendo aquí Has tenido el honor De conocer a Ibelice Tú sabes Que a mi me gustan Mucho los poemas Que tratan Sobre individuos Específicos E Ibelice Es una Quizá Ibelice Era Era Benedicta Cuando joven Cuando viene Es más o menos El mismo El mismo güey Y dice Este poema Se llama Has tenido el honor De conocer a Ibelice Entre signos De interrogación ¿Verdad? Ibelice Lenguelija Capitana Que no cojea Sinvergüenza Con todos Los honores Graduada De la calle Mucho antes De lo esperado Cobrando Sin fechas Fijas En efectivo Y muy caro La asesoría De secretos Para aprender A vivir Medio feliz Bebecita Autodidacta Y una amenaza Desde que nació Si le lees La palma De la mano Verás Doce líneas Negras Respaldando Cualquier galleta Que esa Cacuefóforo Ha plantado O plantará Bien Plantá La dolorosa La dolorosa Que la gente Sigue Sigue Tardajena En la misma Playa Con la misma Arena Echando agua Y sacando Todo al sol Esperando No perder Nunca El calor De su voz Rasposa Cantando El aroma De su abuela Desde lo alto Cuidando De su mente Activa Sinceramente Habladora Y eternamente Máquina Esa Ibelice Es un poema Que reciente Lo escribí Hace poco Contando Creo que fue para Lecturas queer De Johan Mijail Una amiga muy querida Que después tendré El placer De presentarles Y para Lecturas queer Fue que Leímos Hice este poema De Ibelice En honor A todas Las Ibelices Que nosotros Conocemos Básicamente Wow Me encanta Me encanta Hay algunas Preguntas Hay una ¿Quiere hacer Alguna pregunta Yaisa Quizás sobre El proceso De su libro Cómo se publicó Hay algunos Escritores Que se encuentran En Santo Domingo Que quieren más Información Sobre cómo Publicarse Sobre Cases editoriales Yaisa Tu libro Fue publicado ¿Tienes una copia De tu libro ahí? Sí Tengo Tengo Ritual Papá Miren esa portada Señores Más bella De ahí No puede ser Miren esa portada Yaisa Fue publicada Por Semibooks Yaisa Si quieres Dar más Información Sobre Semibooks Sí La editorial Es una editorial Caribe Básicamente Se define Como una Editorial Caribe Apoyando A Escritores Caribeños Dentro y Fuera del País Claro Es una editorial En español Pero también Los libros De Pedro Cabilla Que es el director De la editorial El dueño De la editorial Él Publica en inglés También Tiene sus libros En Amazon En todos lados Dicho sea de paso Pedro es un escritor Bastante reconocido Dentro de la habla hispana Por diferentes tipos De libros La editorial Es una editorial Caribe Que sí Tiende a Encontrar Escritores Tiende a buscarlos Los escritores Pero también Tiende a recibir Manuscritos Claro La editorial Tiene unos lineamientos Específicos Que busca Busca que sus lineamientos Sean cumplidos Para publicar a alguien Pero está abierta O sea La editorial está abierta A recibir todo tipo De manuscritos Y que la gente Más que nada Investigue Dentro del Caribe Porque lo que se busca Es darle voz A A las historias Que representan A las personas caribeñas Que representan A los dominicanos A los boricuas Incluso se está tratando De incorporar Cubanos Y entender bien Que Nosotros tenemos Historias que contar Importantes Y la editorial Se va por ahí Tratando de mantener Esa línea Esa línea que hablé De nosotros Porque la verdad Es que si hablamos Del universo anglo El universo anglo Tiene su existencia Editorial Ya bastante articulada Nosotros estamos tratando De articular Una existencia caribe A través de la literatura Y Y digo nosotros Porque seguido Tú entras En el mismo Tú te sientes parte De la editorial Entonces a mí me gusta Mucho lo que ellos Están Lo que ellos representan Y lo que están manejando Me gusta muchísimo La verdad De acuerdo De acuerdo Nosotros estamos Con Yo estoy por ejemplo Muy contenta Viendo el proceso Nueva York Viendo los procesos De los escritores Latinos Más que nada Y los escritores Afrodescendientes Y me alegro mucho Por ejemplo Lo de Acevedo Todo lo que ha pasado Con Elizabeth Acevedo Es brillante Y lo que está pasando Con Con O sea Con toda la diáspora Básicamente Y Y lo que se está acelerando Yo sí tengo Una pregunta para ti ¿Cómo ¿Cómo te has sentido Los ánimos Con todo Y todo esto Del COVID Y la Y el posponer La 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 conferencia Que vi que hoy Estaba poniendo unas fotos Y me sentí súper nostálgica La vez pasada La primera conferencia Que fue una experiencia Tan bella ¿Y cómo tú ves ¿Cómo tú ves los ánimos Con relación a todo eso? Mira Esta semana He estado tan ocupada Con el trabajo Que no le he dado No le había dado Tanta mente A A A que Este fin de semana O sea Hoy y mañana Iban a ser Los dos días De la conferencia En City College Y nosotros Ya teníamos Nueve meses Con el equipo Planificando Para estos dos días Ya estábamos Colectando Los autores Que se iban a presentar Ya teníamos Los talleres Los paneles Todo lo que Querían Incluir En estos dos días Ya estábamos Vendiendo boletos Y cuando sucedió Esto Bueno Creo que al principio Todo el mundo Estaba como que Esto de verdad No está pasando ¿Verdad? Uno estaba Incrédulo Como Como que no le caía Todavía No había procesado De que esto Era una realidad ¿Verdad? Y me acuerdo Que el equipo De nosotros En Whatsapp Sidney Que es parte Del comité Solo decía Bueno Esto es lo que Está pasando Ya las universidades Están cancelando Todos los eventos Que involucren Más de cierta Cantidad de personas Y yo Mandándole emails A City College A ver Qué era lo que Estaba sucediendo Cómo Nosotros No podíamos Preparar Y City College Todavía no había Cancelado nada Hasta que sí No llegó el día Que el email De parte de ellos Diciéndonos que La universidad Estaba cancelando Todos los Eventos Y que iban A cerrar So En ese momento Fue que tuvimos Que tomar la decisión De ya Posponer La conferencia Mucha gente decía Que por qué no Dejarlo para el otoño Pero Mi pensamiento Es que Esto va para largo Va para largo Y yo también Que trabajo Con el gobierno Y que trabajo Con investigaciones Científicas Y que trabajo Con científicos Que ahora Están buscando La cura Por eso Esta semana Estaba tan Ocupada Porque yo Ayudo a los Científicos A preparar Las Aplicaciones Para Pedirle dinero Al gobierno Para hacer Sus investigaciones Sobre el COVID Y Porque tengo Tantos años Trabajando En ese medio Y tengo Conocimiento Yo sé Que esto Va para largo Y dije Que en el otoño Dudo Que nosotros Volveremos A A Y también Pienso En 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 Que Vamos a decir Cuando todo Vuelva a normalidad Tú te imaginas Todas las Organizaciones Artísticas Y culturales Corriendo Para organizar Sus eventos ¿Verdad? Entonces Los primeros Seis meses De normalidad Yo lo veo Como que Vamos Vamos a tener Una saturación ¿Verdad? De De gente Tratando de De buscar Los espacios De jentrar Los espacios Y Que se yo Para Organizar Sus eventos Yo veo Esta programación De nosotros Yo Yo la verdad Me Yo creo que Con la primera Conferencia Dominican Riders Ya de por sí Logró Ese establecimiento Duro ¿Verdad? Y otra cosa Yo le quería decir Era que Al margen De todo No solamente La actitud Sigue Sigue igual De Burning ¿Entiendes? Sino que Los libros Están ahí O sea La literatura Las letras Están ahí Es una cuestión De adaptarse A esta eventualidad De la vida Que los seres humanos Estábamos muy acostumbrados A tener Todo un Schedule Y que no podíamos Salir de ahí Y entender Que estas eventualidades Pueden pasar Y ver Qué va a pasar Después de todo esto Con la literatura Caribeña Que va a pasar Con la literatura Latina Yo creo que ahora Es vital Tener 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 una idea De cómo los latinos Estamos llevando esto De cómo está llevando El mundo latino Esto Porque esto Esto es una oportunidad También Porque están saliendo Como si fuera Burbujita En ebullición Todas las dificultades Que tienen Los pueblos Marginados Están saliendo A la luz Y la literatura Va a ser la mejor Forma de Mantener Un registro De que mira Durante La pandemia Nosotros no solamente Perdimos una conferencia Nosotros nos vimos En esta posición Y en esta posición Y invitar a la gente A que escriba A que escriba Nosotros sin embargo Tenemos un par de talleres De escritura Hoy los sábados Tenemos uno Que se llama Creating from the chaos Creando por el caos Y es para que la gente Escriba Y siga creando A pesar de que Estamos pasando Por este momento Y también Los domingos Tenemos otro Otro taller Que es facilitado Por nuestro grupo De escritoras Y ellas se tournean Para todos los domingos Ofrecer un taller De escritura Como free writing Para que la gente Se desahogue Y también Encuentre un momento Para poder escribir Claro Eso es Semanalmente Que le ofrecemos A esos talleres A pesar de la Programación Que estamos Ofreciendo online Como esta hora De cuentacuentos Los jueves También tenemos Una hora Donde hablamos Con un autor Dominicano Y ¿Qué más? Y tanta cosa Que hemos Programado Para mantener A la gente ¿Cómo te digo? Que puedan Separarse De lo que está Pasando Y entren A otro mundo ¿Verdad? Te puedo decir También Que en este momento Han salido En la noticia Que ahora La gente Está leyendo Más que nunca Aquí en los Estados Unidos Están comprando Libros Más que nunca Te puedo decir Que el grupo De nosotros De escritoras Cada vez que ellos Recomiendan un libro Ellas van Y lo compran Han comprado Tantos libros Que ahora Buscan el momento Para Poderlo leer Me alegro Estamos en eso Estamos en eso Pero si Al desahogo O sea A la gente Que le dicen Tienes que trabajar Tiene que estar duro No Tú tienes que sobrevivir Ahora mismo Tú lo que tienes que hacer Es sobrevivir Y parte de sobrevivir Pues es que sobreviva Tu espíritu Para que tu alma Esté tranquila Una recomendación También es escribir Y leer Es terapéutico Es terapéutico Y te ayuda mucho A soltar Y a evidenciar cosas Yo estoy Dentro de todo Muy agradecida Bastante agradecida Con lo del NYU Yo no sé Si yo vaya para allá En otoño Todavía hay cosas Que resolver Todo eso está seguro Claro Yo voy para NYU Voy a hacer mi maestría Mi máster Voy a durar Un buen tiempo allá Y vamos a estar Haciendo y deshaciendo No vamos a comer Nueva York Pero La nueva Nueva York Obviamente Va a tener otra nomenclatura Nosotros no sabemos Qué va a pasar También en Santo Domingo Es igual Esto ha cambiado Mucho Entonces ya Yo llevo Cuarenta y seis días Metida en mi casa Si no fuera La literatura Yo era jodida Yo estoy En vida Agarrada de los libros Agarrada de la película Agarrada de todo lo que puedo Porque la verdad Si no es así De la música Si no es así No pasa nada Y nada Yo estoy muy agradecida De que tú me invitaras No lo avisé con el tiempo Que vi En mi Instagram Pero De todas formas Queda grabado En lo de En Dominican Writers Y ellos podrán Verlo en el momento En que les En que les parezca Y yo estoy muy agradecida De verdad Porque estos cuentos Este fue uno de los cuentos Con el que yo apliqué En OEU Es muy Es muy particular Para mí Porque El hecho de que ellos Excedieran a Con toda esta mala palabra Yo dije Yo no me voy a entender Esta vaina Pero yo me voy a tirar Con esas clases de cuentos Y hay otros que son Un poquito más Menos cotidianos Un poquito más apocalípticos En realidad Que no los que celebren eso Porque ahora mismo La La distopia apocalíptica Está muy Está llenándola La gente De ansiedad ¿Entiendes? La gente debería de ver Menos cosas apocalípticas Ahora mismo Paren de leer Cumbres apocalípticas Por un rato Porque se están volviendo Un poquito Denso Y por eso No quise leer Uno de los cuentos Más apocalípticos Que están dentro del libro Pero el libro Por ahora Se va a llamar Se cambió de nombre Se va a llamar Baja recepción Alta sintonía Es uno de los títulos De uno de los cuentos De uno de los cuentos Apocalípticos Precisamente Y yo espero que de verdad Cuando haga el lanzamiento Podamos Podamos divertirnos Y voy a posponer ¿Para cuándo tú tienes Visto publicado? Tú lo tenías Por este año Pero yo estoy Esperando a ver Las situaciones Porque ese es un libro Yo soy muy de rituales Por eso ritual Y ese libro Me está pidiendo Desde su nacimiento Que el lanzamiento Está dedicado a los mí Y a mi bar Está pidiendo Que el lanzamiento Sea ya Entonces yo voy a estar fuera Tendría que ver Cómo voy a hacer todo Y voy a hacer Y hablé contigo Hace un tiempo Que quería hacer algo allá Parecido a lo que voy a hacer aquí Entonces Yo creo que hay que tener Calma en la vida Y entender que todo Es a su tiempo Y este es un material Que me ha costado Igual que a cualquier escritor Le cuesta mucho Parir un libro O ver un tema Y no quiero Dejar de darle al libro Lo que el libro Se merece Y además Después del ritual Que fue Básicamente Mi ópera prima Porque el otro No lo considero así Después de haber tenido Esta buena acogida Con ritual Quiero también ser Como coherente Con el siguiente libro Y no lanzar por lanzar ¿Entiendes? Que creo que es algo Que nos puede afectar A la larga A cualquiera de nosotros O sea Lanzar por lanzar No es una buena idea Hay que darle su tiempo A la cosa Y que se cocinen bien Bueno Lisa Que es una escritora De nuestro grupo De escritores Pregunta ¿Cuánto tiempo Te tomó Para crear el libro? ¿Cómo decidiste Que se iba A incorporar En el libro? Yo soy muy de estructura Cada quien tiene Su forma O sea Cada quien tiene Su cerebro Actúa de forma diferente El cerebro de todo el mundo Actúa de una forma diferente Pero yo soy muy de estructura En relación a la escritura Y yo decidí Que Primero El tiempo que me tomó De comenzar a pensarlo El libro Hay cuentos ahí Que yo tengo tres años Pensándolos ¿Entiendes? Desde hace tres años Pensándolos Cada cierto tiempo Pero decidir el libro Me ha tomado como un año Mi familia de ahí Ella lo minera Entonces tengo como tres años Pensando algunos cuentos Pero yo duré un año Dándole caña Ahora Cuando tenemos que bregar Con altos niveles de ansiedad Y todo eso Es normal Que nuestros tiempos De redacción cambien Yo tuve que bregar Con muchos niveles Muy altos de ansiedad En estos días No solamente Por lo del coronavirus Sino antes de lo del coronavirus Porque el 2020 Entró como la bomba Entonces Muchos niveles de ansiedad El país está envuelto En protestas Todavía estamos Con el sentido de la protesta El universo En el que yo me manejo No me exenta De pensar en cosas muy De estar lejos De cosas horribles Como el racismo Como la homofobia Como la xenofobia Entonces yo tengo Todo eso alrededor Muchas veces Muy muy presente Y Se me corta La inspiración a veces Porque yo digo ¿Pero para quién? O sea, ¿para qué? Pues quiero tirar La computadora Y se me pasa ¿Entiendes? Pero Normalmente puede tomar Un año Un año y algo Pero la investigación De un libro Es toda la vida O sea, ¿sabes de lo que tuve? Yo estoy agarrando literalmente Cosa de mi existencia Completa Y Este libro Es como Un Compendio De muchísimas cosas Que pasaron en mi vida ¿Entiendes? Muchísimas cosas Que yo vi Muchísimas cosas Que yo observé Muchísima gente Que yo reconocí Como buena y válida Entonces Un año Es una buena métrica Con enfoque O sea, un año Es un tiempo Para enfocarme Enfocarme full En que estoy escribiendo Un libro Pero el libro Yo creo que se escribe De mucho antes Con ideas viejas Ideas nuevas Ideas que tú tenías Ideas que te ocurrieron ayer Y cambia mucho O sea, cambia mucho De tu idea inicial Yo empecé el libro Lo único es que hay una idea Que no ha cambiado del libro Todos los personajes Tienen que quedar elevados Porque yo me hallo Que nosotros No estamos tomando en cuenta Que tengo compañeros Escritores que sí Que lo están tomando Y me encanta su trabajo Como lo están haciendo Que nuestro pueblo Necesita más autoestima Necesita que los personajes Salgan elevados No significa que salgan airosos Ni bien ¿Entiendes? Un personaje puede salir Hasta muerto De un cuento Pero elevado ¿Entiendes? Y los personajes Tienen que estar elevados En este libro Y así O sea, es ese tiempo Con esa intención Y decidí El tomar la decisión Sobre los cuentos que iban Era en base a eso Si el personaje No quedaba elevado Ese cuento no iba Por mucho que me gustara Por mucho que me gustara Ese cuento no va a ser el libro Y era como una forma fácil También para mí De yo saber Que era lo que yo quería Sin tener que volver muy loca Porque la verdad Uno se puede volver loco Con tanto material La verdad Es cierto Es muy cierto ¿Alguna otra pregunta, señores? No quieren preguntarle Nada a Yaisa Miren Y la chica que dice Sí De Lomina Por ejemplo Hay una cábala Que nosotros tenemos En Lomina Que es que tú En todos los lados Te vas a encontrar Lominero Y eso nunca falla Nunca falla Siempre hay Lominero Familia Lominero Nunca falla Yo tengo amigos En Suiza Que han agarrado Y han dicho Mira aquí Donde yo me encuentro Lominero Porque es extraño En todos los lados Los Lomineros Se encuentran Con otro Lominero Eso es muy raro Pero a la vez También muy bonito Porque tú Yo me sentaba Hablando con gente Horas Y yo no me recuerdo Ni el nombre O sea Que Ah, tú eres Lomina Tú eres Lomina Pa Se armó Entonces Básicamente Eso ha sido Como una cábala bonita Y mira ahora Donde me encuentro Una persona De su familia De Lomina Siempre Siempre aparece Te lo aseguro Sí Te lo aseguro Nada Yo agradezco mucho Esta oportunidad Voy a Ahora Atender Otro detallito De trabajo Y de verdad Les agradezco muchísimo Que Que me permitieran Leer este cuento Yo voy a revisar A ver si alguien Apunta una mala palabra No, gracias Mira Dile a las personas Donde pueden comprar Tu libro En Santo Domingo En Santo Domingo Ya Llámame Y está haciendo envíos Remotos Están con delivery O sea Lo pueden tener En Mamey Y encuesta libros También Que también Están haciendo Envíos Amazon Sigue siendo Una buena opción Aquí hay algunos Que todavía Están haciendo Un trabajito Con eso Y se puede Pero también Pueden contactarme A mí Yo Antes De la pandemia Hice Mi Trabajito Y busqué Una cantidad De ejemplares En Semil Le dije Déjame una cantidad De ejemplares Para Y ya Hay personas Que lo han comprado Y eso Y nada más Me tienen que llamar Y lo logramos Porque hay muchos servicios Ahora De envíos en delivery Ahora hay muchísimos servicios O sea que nada más Me tienen que mirar Por Instagram Y yo Yo también puedo Bueno ¿El libro está disponible Electrónicamente? Sí Está disponible En Amazon Está disponible Para Kindle Está disponible En Barnes & Noble No No Word Up También me está vendiendo Un libro Mil mundos Vende tu libro En Brooklyn Entonces cualquier Pueden Utilizar La experiencia Ritual Papaya Como les parece Qué bueno Qué bueno Ya saben Señores Yaisa Diles a todos Cuál es tu Instagram Para que tus nuevos fans Te sigan Gente que le gusta Gente corita Mara palabrosa Y plebe Por favor Y los que no Y aún así no No es tan mara palabrosa Y tan plebe Gente que le guste Intentar Entender su universo A través de la De la literatura Y otras cosas Como las artes culinarias Porque me gusta mucho cocinar Entren a mi Instagram Yaisa Jiménez Es tan simple Como escribir Y A Y latina O sea Mi nombre Jiménez Es Very simple Estoy en Twitter Ahora también Estoy publicando Pero más que nada En Twitter Publico cosas de cocina Porque La verdad Invento mucho Con comida Y bueno Sí Sí Yo veo Tus fotos De Instagram De todo lo que tú inventas Yo estoy aquí Con esta blusa Ya tú ves Porque la barriga Está creciendo Vas a salir Un poquito más Pesada Cuando Cuando salga Pero feliz Porque la comida Yo no puedo comer Dentro de lo que Pongo Una felicidad La comida Bueno Y tú sabes que yo Te voy a agradecer De tu trabajo Y ahora que tú me dices Lo de los científicos Yo todavía Tengo como más Punto de admiración Porque en realidad Es un trabajo vital Ahora mismo La gente no sabe Lo difícil que es Vivir la vida De lograr El papeleo Indicado La gente no sabe Es el trabajo complicado Incluso hay un poema Que te podría Servir Que se llama La alquimia De los sensatos O sea La gente que tiene La sensatez Para decir Esto falta Esto falta Todo muy bonito Pero hay que llenar esto Hay que completar esto Hay que mandar esto ¿Entiendes? Antes de llegar aquí Donde está muy lindo Y todo Hay que pasar Hay que pasar por aquí Compréndanlo Entonces son cosas Que creo que incluso Debería ser sopesar Dar también A través de Dominican Writers Esos conocimientos Principalmente Para la gente Que no tiene ni idea Aquí por ejemplo En Dominicana No tiene mucha idea De cómo estructurar Algo Que hay que llenar solicitudes Que hay que Hay que tener Prerequisitos A veces se asustan La experiencia de lengua Yo normalmente Doy un taller De grant writing Y para Ofrecerle Toda la información Y recursos A los escritores Que se encuentran aquí Tú sabes Que La última vez Que fui a la república Y me senté Con el grupo De escritores Fue que Me pude asesorar De que allá El mundo de literatura Es un mundo Completamente Diferente Aquí Y el apoyo Que le dan A ustedes A los escritores Pues a mí Me rompió El corazón Porque es pésimo Y por lo menos Aquí Con esto de COVID Muchas organizaciones Están ayudando A los escritores A los artistas Que trabajan Por su propio Tiempo Le dan grants O sea Dinero que no tienen Que pagar Para atrás Son regalías Que le dan Yo usualmente Aplico Para que me den Grants Para yo Hacer Los proyectos Que yo he podido Hacer Con Dominican Writers Que por eso Es que nosotros Ofrecemos La mayoría De nuestra Programación Gratis Es porque Hay dinero Que no han dado De un establecimiento Cultural Para poder Realizar Esos proyectos Pero aquí En los Estados Unidos Hay un Como te digo Un apoyo Grandísimo A la cultura Y al arte Que en Santo Domingo No lo vi Y nosotros Tenemos que Lograr eso aquí Y aquí Lamentablemente Seguimos Con esta Poca conciencia De lo importante De todo eso Ahora en el Ministerio De Cultura Incluso Hay un Hay una demanda Muy fuerte Porque todo el mundo Está Disculpando No porque todo el mundo Está diciendo No una demanda De búsqueda Sino los artistas Están demandando Y al Ministerio Para que haga algo Bueno Tú Ya me compartiste Ese artículo Conmigo Que están Bebiendo El dinero En romo Es que no En todo lo del COVID Tenemos ya Casi dos meses De cuarentena Ellos no han dicho Ni mi hi Para los artistas Dependientes Ni mi hi Ni yo soy Ni el Ministerio De Cultura Están con ustedes Nada Mira Hoy estaba hablando Con Luis Habitan esa De Instagram Porque quiero organizar Una conversación Entre los escritores De aquí Y los escritores De allá De la República Dominicana A ver cómo Nos podemos Apoyar uno al otro Bueno Más a ustedes Que ustedes De allá para acá Y te voy Y te voy a incluir En ese email Para que podamos Tener la conversación Vía Zoom Y ser una conversación Abierta Sobre la cosa Que los están Afectando Me encantaría Me encantaría Porque tengo amigos Que quisiera Involucrarlos Y también Es este nivel De estructura O sea Ese nivel Nosotros no tenemos Eso No tenemos O sea No hubiese sido Porque a mí A través de Instagram Pedro Pedro Guevilla Me dice Yo te quiero publicar O sea A través de Instagram Igual que pasó Con Ashley Pérez Hart No Esto no hubiese sido Real todo esto ¿Entiendes? La estoy invitando Pero ella tiene Un schedule Medio raro Sí Lo que pasa es que Allá en Puerto Plata Es la persona que a veces Está teniendo que salir A trabajar Y Ella está Me molesta mucho Que tenga que salir A trabajar Pero Le está pasando Tiene que salir a trabajar A trabajar Ella es abogada También Y a veces Tiene que salir A trabajar allá Y ¿Qué te digo? O sea Todo ahora mismo Está en una Complicación constante Pero también Les recomiendo El libro de Ashley Pero es Al que No, no Ya la voy a poner aquí Y me llegó su libro Los otros días Solo Lo voy a compartir Lo voy a leer Y La voy a tener En uno de estos Cuentos cuentos Un día de esto Pero Ella es Para mí Un orgullo Porque está Una persona muy nata Muy pura O sea Está viniendo desde cero Y creo mucho Su trabajo Y nada Antes de irme Sigan el trabajo De artistas dominicanos No solamente la literatura Hay una chica Se llama Chica Mecánica Que está En Instagram Compartiendo su trabajo Y también Vende su trabajo Por ahí Es artista plástica Quienes más Saray Figuereo Saray Que es poeta Otra chica Con muchísima Intención Muchísima rabia Taís Espayat Taís Con H Después de la T Taís Espayat Que es otra Natasha Shabbat Son gente Que de verdad Están haciendo un trabajo Y les puedo decir Ahora mismo Un listado De 20 más Pero yo estoy tratando Mándame esa lista Por whatsapp Vamos a hacer algo Sí Vamos a tratar De hacer algo Para que Para hacer una Porque también Para portadas Los artistas Penélope Collado También Tiene muy buena Muy buen ojo Para el arte plástico Entonces para portadas Y eso También pueden contratar Sus servicios Porque son gente Que Son muy buenos artistas Y están haciendo trabajo Desde aquí Que es muy duro Trabajar desde aquí Muy muy duro Antes que se nos corte El momento Muchas gracias Otra vez Yaiza Si nadie tiene Nada más Nada más De preguntas No dejan saber Si se le estaba Frisando la conversación Cuando termine Vuelvan a conectarse Para que la puedan ver Porque yo veo Yaiza perfectamente bien Pero yo sé Que algunas personas Están teniendo Algún problema Con su wifi So Este video Va a estar disponible En nuestro Instagram Live Por 24 horas Y lo voy a subir A nuestro canal De YouTube También Genial So muchas gracias Yaiza Que tengas Un buen día Gracias por todo A ti también Te queremos Igual yo Besito Bye 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 Gracias.